Para todas las personas y presentes, para estos estudiantes, maestros, maestras y amigos de los estudiantes. La promoción ERA, estudiante dedicado únicamente a realizar sus sueños y la promoción ERA, estudiante después de alcanzar metas y sueños, de comprarse y presentar a hacerse esta típica actividad, la cual está orientada al esfuerzo realizado por los padres de los estudiantes a lo largo de doce años del esfuerzo. Por cada uno de los estudiantes, vamos inmediatamente a iniciar esta actividad, escuchando las notas gloriosas de nuestro ritmo nacional dominado. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas noches, me llamo Guadalajara Luna y yo me lo salvamos. Queremos darles la más fuerte bienvenida a la mesa principal, a los maestros, padres y el punto continuidad. Con el fin, desde acá vamos a poder disfrutar, los que costaron su esfuerzo y en realidad los compañeros del cuarto han preparado para la voluntad de nosotros. Espero que los disfruten y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Este es la palabra de bienvenida a la joven Paola Teresa. De inmediato, señoras y señores, vamos a pasar a la presentación de las personalidades que conforman la mesa principal. Al centro tenemos la licenciada Juan Iber, directora del centro educativo del día de fin. A la izquierda, la licenciada Antonia Tenaga, secretaria de la Universidad de México. La licenciada Antonia Tenaga, directora de la Escuela Nocturna. Le sigue José Miguel Álvarez, valenciada de la licenciada Antonia Tenaga.